Nos informa que vamos a enlazarnos hasta el municipio de Requeteputl, en Tlaxcala. ¿Requeteputl? Sí. Requeteputl, más lejos. En donde se está realizando una carrera muy importante. Allá está nuestro reportero, Omar Atón, en el tramo más difícil de la carrera, donde casi todos se rajan. Adelante, Omar Atón. Adelante. A ver, ahí está. Ya casi no trae nada, ¿eh? ¡Ah! Ok. Ese es el famosísimo perro motivación, ¿no? ¿Cómo es? Sí, o sea, la gente hace eso a propósito. Se le está acabando el aire al corredor. ¡Suelta la motivación! O sea, con eso los motivan, está bien. Bueno, ¿y sabes si al menos ganó el corredor? No, porque se resbaló con una piedra café de esas aguadas que deja motivación en el piso y ya no llegó. Ahí se hace que ladró porque era el taquero de la colonia y le había echado un ojito. ¡Oh! Taquitos de motivación, no, por favor. ¿Y vieron cómo tenía el chile rojo? Sí, pobre perro. No, el corredor, yo que sé el rosón. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!